¿Tienes tu opinión sobre la performance de Levi? Mira, llegó todo racuñado, sin solario, sin inscrito para este maní, me desilusionó. ¿Tuvió el acaso el ex-poeta Eric Paul Hammer? Mi lado, mi lado gay. Le sucedió lo contrario que a la amiguita de Bacagua, me parece que nos calzó muy bien la belleza de su glúteo, bien redondeado. Empezaba a usar de sí o mi cornetín. Yo creo que es eso, yo creo que es eso. Con esta intervención tan poco de corosa, realizamos a continuación el compacto del partido. El triunfo de la Universidad Católica 2 a 1 sobre la Universidad de Chile, acá, en el show de goles, el programa de los incas de Fuente Chile. ¡Vamos!